¿La línea del investigador y la charla de qué va a tratar? El día es del investigador y de la investigadora. No se nos olvide que sin la participación de mujeres y varones hubiera sido imposible el camino del conocimiento, de modo que vale la pena subrayar este aspecto. El principal desafío del género femenino es sortear las cuestiones domésticas. Por lo tanto, para que haya una verdadera participación femenina, digo, en todos los aspectos de la ciencia y tecnología, con mayor reconocimiento, en fin, muchas mujeres han llegado y son reconocidas, pero hay muchísimas que quedan en el intento. Se necesita una revolución doméstica, es decir, que se puedan compartir los papeles de crianza, de cuidados y demás. Sin esa revolución doméstica, la revolución científica todavía puede demorar. Las instituciones tienen que llevar adelante medidas de acción positiva, es decir, tienen que hacer algunos actos de discriminación positiva. En el CONICET hemos hecho algunos esfuerzos que creo que son muy interesantes y por lo menos me parece que se registran en un beneficio fuerte para las mujeres, como por ejemplo aplazar los informes si se ha alumbrado en ese año. Antes había una obligación de hacer informe apenas se había parido un niño o una niña. Entonces ese aplazamiento significa que no quiere decir que las mujeres no presenten informe, quiere decir que van a tener más tiempo para hacer su informe. Lo mismo con la cuestión de las edades. Hemos hecho mucho más plásticas las edades. Con un niño la edad de presentación se alarga un año, con dos, dos años, con tres, tres años, tanto para becas como para ingresos a la carrera. Ahora debemos hacer todavía más. Hay que hacer más, incorporar más la perspectiva de que no es lo mismo una carrera para las mujeres que para los varones. De hecho el CONICET está lleno de mujeres en la base y hay muchas menos mujeres que llegan al estadio al nivel superior.